Nosotros le agradecemos a Dios, muy especialmente por Jesucristo y por otra de las grandes oportunidades que Dios concede a la Iglesia para poder congregarnos y poderle predicar el Evangelio a usted que ha hecho bien en venir y está con nosotros. Dios se alegra, amigo, Señora, de mirar cómo ustedes se han acercado y ocupan un lugar para oír este mensaje. También nosotros nos alegramos al ver cuando las personas atienden la invitación de parte de Dios. Cuántas personas, ellos no pudieron venir. Quiero explicarle que ellos pensaron, pasó por sus mentes diciendo, yo me voy a preparar, me voy a encaminar, voy a estar en la presencia de Dios. Si Dios va a tocar mi corazón y yo me voy a entregar a Cristo, ellos pensaron, pero no se les concedió. ¿Sabe por qué, Señora? ¿Sabe por qué, Señorita? El diablo obstaculizó el paso de ellos. Ellos fueron un mínimo problema. Ellos ya no pudieron venir. Qué lamentable porque esto sucede. Por eso le decía gracias a Dios que usted venció obstáculos y está ahora con nosotros para oír este mensaje glorioso. Dios quiere hablarle a su corazón, Señorita, en esta noche. Dios mira su necesidad. Porque vivir en el pecado no es fácil. Oiga usted, dice que el hombre llora. Cuántas señoritas han lamentado de vivir en el pecado. Porque dice que el pecado es una carga fatal, una carga opresora, una carga que el hombre carga todos los días. Así es el pecado. Dice que ese pecado hace llorar al hombre, aunque el hombre, a veces el hombre no muestra, el hombre no muestra, el hombre se hace fuerte. Oiga usted, pero el hombre interior, por dentro, el hombre llora, el hombre llora por las noches. No sé si le ha pasado a usted, si le ha pasado, usted comprenderá lo que le estamos hablando. En esta noche, si usted va a sentir que el Señor va a tocar su corazón, ojalá que ya no se vaya a quedar en su silla, así como vino y usted se va a regresar en el pecado. Ojalá que usted se pueda levantar de su silla y poder encaminarse aquí en el cerca de este púlpito, puede usted arrodillarse y pídele perdón al Señor por sus pecados. Él llegó a decir, todo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene yo no le voy a echar fuera y yo no lo voy a rechazar. Esto es lo que hace el Señor, no importando qué clase de pecado haya cometido el hombre o está practicando, Cristo, esto no viene a decirle o a reclamar a las personas, no. Él ha venido para perdonar sus pecados en esta noche y ojalá que usted pudiera comprender, pudiera entender el llamado del Señor. Le decía, ojalá que usted va a esforzarse a ponerle atención a este mensaje que quisiéramos entregarle con todo nuestro corazón y en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos leyendo este versículo, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, quiero explicarle ese momento cuando el mundo entero quedamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Usted venía oyendo como el hombre cayó en pecado cuando Dios formó al ser humano, dice la Escritura que Dios hizo al hombre recto cuando el hombre fue colocado en el huerto allá en el Edén dice que Dios les empieza a explicar de esto pueden comer ustedes de este árbol también de esto pero Dios les llega a explicar y les dice de este árbol de la ciencia del bien y del mal ustedes no van a comer porque el momento que ustedes van a hacer esto van a morir Dios fue claro con ellos Dios les explicó les dice les avisó a ellos que ellos no van a comer el árbol de la ciencia del bien y del mal pero Satanás que es astuto y llegó a convencer al hombre mire usted llega a convencerlos a hacer lo que Dios les había advertido que no lo iban a hacer pero Satanás los convence con su astucia los convenció y aquellos cayeron en pecado desobedecieron a la voz de Dios y obedecieron a la voz del diablo cuando esto sucedió la escritura dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios cuando esto sucedió el hombre empezó a experimentar que es estar lejos separados de Dios el hombre entonces empezó a sufrir empezó a llorar yo estoy seguro amigo en esta noche que Adán y Eva ellos se arrepintieron ellos lamentaron lo que hicieron pero era demasiado tarde para ellos porque pecaron pecaron ellos y quedamos destituidos de la gloria de Dios cuando esto sucedió el hombre empezó a experimentar males el hombre lloraba sabe que es como se queda viendo Dios vamos a leer lo que Dios se queda viendo como la humanidad entera estábamos en el pecado eclesiastes en el capítulo 4 versículo 1 dice me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador mire usted el diablo tomó el imperio de la muerte el diablo se apoderó de la humanidad que triste la condición de la humanidad dice que el hombre lloraba en el pecado lamentaba el hombre dice que cuando el hombre moría se iba a ese lugar del infierno dios se queda viendo como las almas estaban llegando a ese lugar del infierno dios le duele en su corazón porque cuando dios hace al hombre no lo hace para que el hombre se vaya al infierno que se muera y se vaya al infierno no esto no era el propósito de dios pero esta vez dios mira las lágrimas de los oprimidos y nadie podía salvarnos amigo aunque el hombre podía estar tirado llorando en el pecado el diablo se quedaba viendo como nosotros llorábamos pero el no se compadece del hombre no el hombre el hombre estaba llorando el diablo se quedaba viendo nuestras lágrimas pero a él no le importa esto porque sabe que dice en la escritura en el evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10 el ladrón que ha venido sino para hurtar oiga usted para que ha venido el diablo para hurtar matar y destruir para esto ha venido el diablo y lo había logrado con la humanidad había robado la paz que Dios había colocado en el hombre estando en el huerto del Edén robó arrebató la paz que había en el hombre el hombre sin paz estaba llorando en el mundo en el pecado dice que el diablo había matado porque nosotros quedamos muertos en delitos y pecado había destruido la vida del hombre así estaba el hombre llorando en el pecado y es por ello que un día Cristo dejó su casa en los cielos él llegó a decir cuando yo pensé esto fue duro trabajo para mí pero entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos vio Cristo el fin de nosotros estábamos caminando a ese lugar del infierno Cristo viene a la tierra y vino él para entregar su vida él vino a rescatarnos pero para rescatarnos para quitarle al diablo arrebatarle lo que él había robado tenía que Cristo padecer no solamente sufrir sino que tenía que morir y dar su vida de una manera que usted tal vez no se ha llegado a imaginar lo que Cristo hizo por amor a nosotros un día Cristo a él lo golpearon lo azotaron sus espaldas la Biblia dice que sus espaldas quedaron como largos surcos diarados Cristo se queda viendo sus espaldas estaban totalmente reventadas a él le dolía claro que sí le dolía a él porque él tenía un cuerpo como la del ser humano un cuerpo como la de nosotros pero él sin pecado él no tenía pecado porque él era limpio de manos y puro de corazón que jamás elevó su alma a cosas vanas ni puro ni caño pero a Cristo lo golpearon un día él salió cargando su cruz hacia ese lugar de la calavera los hebreos ¿saben cómo lo llamaban los hebreos? los hebreos lo llamaban bólgota así lo llamaban Cristo sale cargando su cruz y él va caminando él va herido lo alcanza a ver en esa noche señorita señora repitamos a ver a Jesús él va caminando sus espaldas herida su cabeza y va coronado una corona de espinas él va llega a ese lugar de la calavera cuando él llegó a ese lugar él voluntariamente él se acostó en la cruz aquellos hombres tenían preparado aquellos clavos y aquel martillo y empezaron a clavar sus manos y sus pies estando él clavado de sus manos y de sus pies Marcos se queda viendo el reloj y él dice era la hora tercera cuando a él le crucificaron fue levantado en medio de los hombres malhechores los que estaban al lado de Jesús eran hombres que merecían estar allí ellos mismos lo dijeron nosotros a la verdad padecemos mas este hombre no merece estar aquí aquellos hombres se daban cuenta que el que estaba también ahí en medio era Jesús era el salvador del mundo se da cuenta señora en esta noche era Cristo su salvador su redentor que estaba en la cruz estando él ahí clavado de sus manos y de sus pies la escritura dice que llegó la hora sexta se hizo dentro de niebla sobre toda la tierra en medio de la oscuridad Cristo empieza él a quemir como la paloma él se quejaba él sentía como el dolor estaba llegando a su corazón él llegó a decir mi corazón como cera derritiéndose en medio de mis entrañas mi corazón dice Cristo me duele me duele mi corazón yo siento que mi corazón poco a poco se apaga Cristo empezó a sentir como su corazón lentamente estaba dejando de funcionarle mire usted la escritura dice que cerca de la hora novena cerca de las tres de la tarde Cristo Cristo clama y él dice Padre mío en tus manos encomiendo mi espíritu habiendo dicho él estas palabras él inclinó su rostro y murió murió Cristo murió por todos nosotros murió Cristo sabe por qué murió él para llevarte al cielo para llevar muchos hijos a la gloria él murió por sus pecados señorita y ya entendió usted porque Cristo murió es la única razón por el cual Cristo murió no existe otra razón por el cual Cristo murió ahí en la cruz desamparado era por nosotros porque él se queda viendo las lágrimas de la humanidad entera él se quedó viendo nuestras lágrimas se queda viendo las lágrimas de usted señorita se queda viendo sus lágrimas y es por ello que él vino a dar su vida y murió por nuestros pecados la escritura dice sabe que es lo que hizo Cristo para acercarnos a Dios porque estábamos lejos de Dios sabe que es lo que hizo Cristo para redimirnos para acercarnos a Dios vamos a leer en el evangelio de Juan en el capítulo 19 y su versículo 34 dice pero uno de los soldados le abrió al costado una lanza donde al instante salió sangre y agua mire usted Cristo para acercarnos a Dios para redimirnos con su Padre porque estábamos lejos destituidos de Dios pero para acercarnos para ofrecernos limpieza del alma Cristo derramó su preciosa sangre esa sangre preciosa sangre bendita sangre que me da la paz sangre que me redime sangre que limpia la mancha del pecado la escritura dice que el fue vacado de la cruz sepultado pero bendito y alabado sea en nombre de Dios porque al tercer día Dios levantó a su santo hijo suelto de los dolores de la muerte sacando a luz la vida la inmortalidad por el evangelio Cristo se levantó del sepulcro avergonzó al diablo que le venció al sepulcro al diablo a la misma muerte estando en resucitado ahora Él dice ahora vayan y prediquen anuncien el evangelio a toda criatura el que va a creer no va a ser condenado pero el que no va a creer será condenado esta vez la escritura dice que a los 40 días Él ascendió a los cielos donde está sentado a la diestra del poder de Dios pero muy pronto viene lo sabía señorita que Cristo muy pronto aparecerá con nosotros en la iglesia pero hay una mala noticia si usted no tiene Cristo se va a quedar porque Cristo viene por un pueblo redimido los que un día fuimos salvos los que un día fuimos huyentes del evangelio pero cuando Dios tocó nuestro corazón aceptamos a Cristo y nos trabamos en su sangre Él viene por la iglesia sin mancha esa iglesia que nosotros lo estamos esperando pero si ustedes no están preparados cuando Cristo viene por la iglesia mucha gente se va a quedar y ojalá que usted no se vaya a quedar si usted vive en el pecado si usted no ha recibido a Cristo en su corazón se va a quedar cuando Cristo va a venir por la iglesia mucha gente en este cantón de Florencia se van a quedar cuando Cristo venga no es por falta de oír el evangelio no cuantos años tiene que usted ha venido oyendo el evangelio cuantos años se ha venido anunciando el evangelio hace más de dos mil años el evangelio se ha venido anunciando en este lugar la gente a la gente ha oído el evangelio pero sabe que es lo que ha sucedido que se ha quedado cuantas veces usted ha sentido que la palabra de Dios ha tocado ha quebrantado su corazón oyendo esta palabra esta palabra poderosa que llega a quebrantar el corazón del hombre tal vez usted un día llegó a sentir como el Señor empezó a tocar a quebrantar su corazón empezó a derramar sus lágrimas sintiendo el poder de la palabra de Dios pero se quedó pensando diciendo mañana lo voy a hacer pero ese día ese día hoy ha llegado la palabra de Dios en su corazón ha llegado esta grande oportunidad gracias a Dios porque usted tiene esta grande oportunidad que dice su corazón en esta noche señorita que dice la palabra de Dios ha tocado su corazón si usted siente que la palabra de Dios ha tocado su corazón Cristo dio su vida por usted usted que ha hecho por Cristo solamente le ha dado las espaldas al Señor que mal ha hallado en Cristo usted ha rechazado otras veces ha rechazado el Evangelio el Señor todavía está aquí y le está llamando él dice aquí estoy a la puerta y estoy llamando a la puerta de tu corazón si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón yo quiero entrar a la puerta de tu corazón el Señor quiere entrar en su corazón que dice en esta noche le abre la puerta de su corazón a Cristo no lo va a rechazar cuantas veces lo ha rechazado pero el Señor no se ha cansado de estarlo llamando porque él dice aquí la mano de Jehová no se ha cansado para salvar ni sus oídos se ha grabado para oír al Señor el Señor le salva si usted tiene con ese corazón quebrantado porque el Señor ese corazón juntito y quebrantado jamás lo va a rechazar cuanto pecado tiene si usted se muere en el pecado se va a ir al infierno quiere irse al infierno quiero explicarle en el momento que me queda quiero explicarle como está sucediendo en ese lugar del infierno la escritura dice que el infierno son prisiones de oscuridad no voy a pensar que la gente está sentado en una silla así como usted usted está sentado en una silla en medio del pueblo del Señor es una dicha ¿sabe por qué? la escritura dice bienaventurados los que oyen y los que leen las palabras esto es lo que el Señor dice usted bienaventurado dichoso el hombre que todavía tiene la oportunidad de oír el evangelio la gente que ha caído es el bar del infierno dice que ellos hacen lo posible de colocarse de rodillas ellos hacen lo posible de arrodillarse tal vez nunca lo hicieron estando en la presencia de nuestro Dios por la vergüenza por el miedo y el que dirán ellos jamás se arrodillaron ¿sabe por qué? por la vergüenza ahora ellos están allá arrodillados cuantos días años llevan arrodillados en este lugar y ellos dicen Señor Señor hoy se lo creo Señor ellos quisieran tener otra oportunidad pero ya no las oportunidades también la tuvieron ellos pero es demasiado tarde por eso la escritura dice aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos usted mientras que vive tiene esperanza que dice su corazón el Señor ha tocado aquí ha plantado su corazón porque esta palabra que hoy está huyendo es más viva y eficaz que toda espada de los pilos que llega a partir a penetrar el alma y cuando el hombre llega a sentir esto no aguanta no aguanta el hombre empieza a sentir que su corazón empieza a palpitar más de lo acostumbrado es cuando el Señor está tocando el corazón del hombre lo siente lo siente señorita que el Señor ha tocado su corazón ya no deja en vano llamar a Cristo el Señor le llama el Señor ama su corazón Él no quiere que usted se vaya a ese lugar del infierno y es por ello que Él dejó su casa allá en los cielos para venir porque Él vio que estábamos lejos destituidos de la gloria de Dios pero para acercarnos a Dios para redimirnos con Dios Él derramó su sangre y para con esa sangre nos ha limpiado y quiere limpiar la mancha de su pecado que dice en esta noche será posible que usted se va a regresar otra vez para su casa así como vino con esa carga del pecado cuantos hombres y mujeres han llorado en el pecado han lamentado en el silencio de la noche estoy seguro que el diablo lo ha hecho llorar porque para esto ha venido el diablo el diablo no le importa la felicidad el diablo no le importa como vive usted en el pecado no porque el diablo Él llega a ver su condición pero Él no le interesa su vida de pecado pero hay alguien que le interese su vida es Cristo el Señor Él se ha preocupado y Él mira su causa su vida como usted está llorando en el pecado Él quiere salvarle Él ha venido para darle vida y pide en abundancia lo que dice su corazón en esta noche lo acepta o lo rechaza cuando lo rechazaron usted dirá será que les ha ido bien a aquellas personas que han rechazado Cristo claro que no si usted platica con ellos a ellas les ha ido mal han llorado ellos siguen llorando en el pecado cuantos desdichados cuantas mujeres han llorado en el pecado hay por este lado señorita el Señor ha venido para darle vida y pide en abundancia el Señor quiere darle vida a usted pero usted ha rechazado al Señor por mucho tiempo en esta noche el Señor le sigue llamando mire usted ya vamos a terminar tres minutos y terminamos con este segundo mensaje quisiéramos hacer las últimas invitaciones el Señor lo ama no comprende usted como el Señor ha venido y está tocando su corazón señorita que le pasa porque se queda con ese corazón quebrantado será posible que usted se va a regresar otra vez a su casa con esa carga del pecado estoy seguro que no vamos señorita levántese un paso le resta vendalos sin vacilar los valientes son aquellos que arrebata la salvación para los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el gran lago de fuego el Señor en aquel día será su justo pues cuando el Señor usted va a pasar delante del Señor y le va a decir ángeles átelo de manos y pies y láncelo al gran lago de fuego el Señor no va a tener misericordia de usted usted entonces le dirá al Señor Señor perdóname acuérdate Señor aquel día estuve en tu presencia y yo sentí que tocaste mi corazón pero me quedé me quedé Señor perdóname hoy si lo creo yo no quiero ser lanzado a ese gran lago de fuego usted lo va a llorar va a derramar sus lágrimas pero será demasiado tarde cuando hoy el Señor es su salvador estoy seguro señorita que el Señor ha tocado ha que ha levantado su corazón que dice señorita levántese un paso le resta vendanos sin vacilar si tiene valor de levantarse y encaminarse y doblar sus rodillas a este lugar vamos levántese al poder de la sangre de Cristo sin igual poder si tiene vergüenza ahí sucia ahí colóquese de rodillas el Señor le perdona el Señor le salva el Señor ha venido a perdonar la salva de los hombres de este cantón Florencia cuanta gente ha se acercado viviendo en el pecado pero el Señor le quiere salvar quiere recibir el perdón en su alma que lo quiere hacer yo estoy seguro que si las personas han sentido como el Señor ha levantado sus corazones pero se están quedando otra vez en el pecado señorita ya no se quede ya no se quede el Señor el Señor está llamando no haga caso al diablo estoy seguro que el diablo está colocando malos pensamientos no haga caso al diablo el diablo lo quiere llevar a ese lugar del infierno Cristo le ofrece salvación que Él le ofrece perdón de sus pecados señorita yo estoy seguro que el Señor ha tocado su corazón vamos levántese vamos un paso le resta independalo sin vacilar señorita hay una mano poderosa que ha tocado ha quebrantado su ser su alma está siendo quebrantada por la palabra de Dios no sea ingrato como el Señor el Señor le está llamando la última la invitación estoy seguro que usted ha sentido que el Señor ha tocado su corazón vamos levántese hay una mano poderosa que ha tocado ha quebrantado su corazón ya no regrese ya no se regrese con este corazón quebrantado ya no ya no digan al diablo diablo hasta hoy hasta hoy me has hecho llorar pero hoy acepto a Cristo hoy me arrepiento de mis pecados vamos señorita no tenga vergüenza levántese levántese un paso le resta señorita que le pasa porque se queda en su hogar vamos levántese el Señor ha tocado ha quebrantado su corazón pero hay que si sus lágrimas no son capaces para salvarla para perronarla la escritura dice que con el corazón se cree para justicia con la boca se confiesa para salvación es necesario que le confiese al Señor que es una mujer pecadora vamos señorita levántese mire usted mire usted el tiempo nos ha marcado el Señor le ama levántese ahí colóquese de rodillas ahí déjese la media vuelta ahí dígale al Señor con lágrimas en sus ojos dígale al Señor Señor perdóname perdóname Señor soy un hombre una mujer pecadora yo no me quiero ir al infierno yo tengo miedo Señor de bajar a ese lugar del infierno yo me quiero ir al cielo pero no podrás viajar si no te arrepientas si no te lavas con la sangre de Cristo te vas a quedar y lo vas a llorar va a ser demasiado tarde lo vas a llorar lo vas a lamentar pero va a ser demasiado tarde hoy en esta noche el Señor ha tocado tu corazón vamos levántate un paso terrestre habrá una persona por este lado una juencita que quiere venir por su salvación bueno nosotros hemos salido de un gran compromiso cada uno de nosotros la iglesia hemos salido de un gran compromiso de anunciarles el Evangelio a ustedes responsable son ustedes de su pobre alma en aquel día lo van a llorar lo van a lamentar pero va a ser sobrado tarde en aquel día lo vas a llorar señorita lo vas a lamentar pero va a ser demasiado tarde cuando hoy el Señor ha tocado ha quebrantado tu corazón tu corazón siente tu alma siente la necesidad en tu ser hay un vacío en tu interior que tu alma quiere pero tú ingrata sos estás quedando en tu silla y por la dureza de corazón te quedaste otra vez si usted lo hace en esta noche en el momento que reciba Cristo en su corazón jamás se le va a olvidar que la sangre que Cristo derramó de su bendito costado esa sangre la limpia de todo pecado y el Señor bendiga sus